Invadir el carril contrario de la vía es una maniobra sumamente peligrosa, pues esto puede causar un grave accidente debido a que dos vehículos se encuentran de frente, donde un choque puede dejar consecuencias fatales. En imágenes se ve un carro tipo Jeep que de forma inusual se tambalea por la vía invadiendo el carril contrario y luego regresando hacia la derecha. Por la forma en la que este auto se mueve se pueden deducir dos cosas, que el conductor puede estar en estado de alicoramiento o que se está quedando dormido. En caso de ir en estado de embriaguez esto acarrea multas dependiendo del grado de alcoholemia que tenga. En el peor de los casos deberá pagar alrededor de 40 millones de pesos, se inmoviliza el vehículo y se suspende la licencia de conducción. Pero si es por microsueño lo mejor que este conductor debió hacer fue detenerse para descansar. Sea por la razón que sea hay que evitar realizar este tipo de malas conductas, pues las consecuencias pueden ser fatales. Chao. Chao.